Hola Paco, muy buenos días y muy buenos días queridísimos amigos de Imagen. Quiero tomarnos un rapidísimo viaje por el tiempo y hacerles una pregunta. ¿Quién nos recuerda su primer beso? A lo mejor fue bonito, feo, lindo, no sé. No sé cómo les haya tocado, pero en una entrevista la mexicana Salma Hayek nos contó lo que fue su primer beso. Fue a la edad de los 15 años y dice que ocurrió con un joven llamado Pablo. Esta Vera Cruzana dijo que recurrió a sus amigas para que ellas le aconsejaran cómo besar porque ella no tenía ni idea. Yo creo que eso es algo que a muchas nos ha pasado. Y finalmente lo único que hizo fue frotar con miel sus labios todas las noches antes de dar ese primer beso. Esa sí estrategia no le ha aplicado, la tendré que aplicar a ver si funciona para tener los labios ultra suaves. Y ahora pasando a temas bastante más serios. Al sol no lo calienta ni el mismo sol, por lo contrario, está totalmente eclipsado. Resulta que un juez de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México embargó las cuentas de Luis Miguel como parte de la demanda que el músico Arturo Pérez Figueroa emprendió contra él. El juicio data desde el 2015 y fue por un despido injustificado. Pérez Figueroa ganó la sentencia apenas en el 2014 y se ordenó que le fueran pagados seis millones de pesos. Luis Miguel ignoró el laudo y ahora deberá pagar 30 millones de pesos. Así que bueno, pues esperemos que entre esta demanda, las que tiene con el potrillo y todo lo que se le está apuntando, que le vaya muy bien en su bioserie. Porque no le va a quedar de otra, pues que le vaya muy bien. Bueno, pues nos vemos un poquito más adelante. No se muevan, vamos rápidamente con Francisco C. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.